que me dejó como cuatro ajá vaya y entonces el siguiente día en la noche no aguantaba el dolor, el dolor y le dijo Johnny no, yo voy a ir de vuelta le dije yo no aguanto este dolor, no creo que sea por gusto cabal me voy a hacer la radiografía me veo una cosa ahí toda golpeadita ahí me dice la doctora ay mi hijo usted está fregado porque aquí no puede ni operarse no le podemos poner ni yeso ni nada aquí tenés que tener dieta pero dieta saludable la tuya si porque si no te cuidás la vas a regar vaya y a mi así me pasó entonces ya fui a otro laboratorio y ya me dijeron que tengo esa bacteria pero pregúnteme si me he tomado una sola pastilla, nada y me dijo el doc porque es que no, no las he comprado pero ahora las voy a comprar entonces, pero tengo que comprarlas y me las tengo que tomar porque me dijo el doctor el doc me dijo, miren así como decimos los salvadoreños tiene que hacerle huevo con ese montón de pastillas porque son por 14 días ese tratamiento y entonces las tengo que comprar mira ahí Coco, Coco diciendo que bueno que la nadie le tiene la bacteria porque vas a ir más nada que agonizando vas a creer saber y no si fuera una bacteria normal así que no es tan peligrosa sí, pero esa da cáncer en el estómago hijo del doc no, porque es que si si toman agua si toman agua o así de donde yo tomo ¿no se la puedes pasar a la bali, porfa? cama o hay gajilo que se la pase a la bali esa bacteria la puedes tener vos y como al año viene haciendo reacción de verdad a ver no, a mí me está haciendo reacción ya voy la tenías hace un año de verdad y esa que tiene la Nayeli como la Sofi y a mí me dijeron casi que la mayoría del tiempo la mantienen los perros pero aquí está raro porque la Nayeli es muy raro que abraza un perro pero no lo abrazo tampoco no lo abrazo ni nada mireme cama cama sí cama mire Marlon y la abia afligida están porque como tomaron agua de donde yo tomé no sé porque yo solamente me quise ir a hacer el examen vaya porque la cosa fue que en el cómo se llama ah si vos hubieras visto a la Jenny como en el papel de la receta me dijeron ah usted tiene gastritis aguda y yo dije esto no concuerda con lo que yo siento entonces la Jenny vio esa receta ah que no sé qué que no sé cuánto pero bien bonitas las palabras y entonces ya el siguiente día ah que por la dieta quise no sé cuánto y entonces ya después el siguiente día yo dije no esto no concuerda con lo que yo siento entonces ya después fui a un laboratorio solo al laboratorio y le dije a la la doctora que lo que sentía a la que estaba ahí que qué sentía y que cuál examen me recomendaba ella me dijo que habían dos que estaba el de ese y estaba el de sangre entonces ambos eran caros y entonces el que yo me hice que era de sangre valía 36 dólares solo eso entonces y ya me lo hicieron y ya ahí sale cuál bacteria tengo en la sangre te parece en la sangre o sea de sangre me lo hicieron porque ese me tenía que hacer la vez pasada que fuimos no sé para qué fue a hacer los exámenes y todo el más desnutrido y todas estas bichas bien alegres pero es que iba Henry iba yo iba la Alex creo y bien chivo todos pasando que los iba a decir porque nosotros nos mandaron una lista pues no sabíamos qué era y cabal vamos a deductores y esto y estas bichas no hombre si están fregadas no si yo salí yo según iba bien enferma pero salí más viva y vengo yo y entonces yo fui el último y sale Henry todo chico para el lado sale que te detectan tengo no sé qué cosas no te le digo más que M en sí se clava y estaba ahí todo todo pangado estaba al final después entró la bestia hasta con una bata así con una bata desnudita iba a saber que iba pero es que mi no había me ha hecho el colado del cuadro lo raro que no iba solo el doctor la traía solo el doctor la llevaba y después dentro yo me dijo no me dijo vos no tenés nada y como quizás ve los videos me dice vos es más tremendo y es más sano obvio le dije yo así soy le dije yo si pero si yo yo soy de ese tipo de personas que no o sea no le presto tanta atención a las enfermedades porque por ejemplo cuando 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 ya me operan cuando me iban a operar del apéndice yo hasta cuando ya no aguanté fui es que los hombres para todos son maricas una gripe les da y puya me los tira a la cama muy capaz no pero yo en ese sentido soy bien así soy bien así que hasta que yo ya me siento bien jodida y voy al médico pero mientras cuando va a haber trabajo a ver ahora hay trabajo ahora hay grabación pero para venir a hacer limpieza aquí queda la bonita la sombra aquí está bien no no me afecta porque yo como sea si es en trabajo o como sea si me dan permiso o no cuando yo estoy enferma pago o como sea así como usted miren días de serie y ven importantes se va a torneos o cosas así y ahí es el más más de uno mire no por eso ahí depende o sea depende por eso cada quien ya va a estar eso mira si a mí me ponen a limpiar aquí así los limpio yo ve el calofrío me dio la otra vez está bajando limpieza ya me dice dale con la guaraña hasta allá está bueno le dije yo vengo yo y como vi el espinero vi el espinero yo yo le prendí juego y de repente cuando voy viendo hasta allá iba ya la llama todo iba agarrado y me dice ¿qué estás haciendo? me anda a apagar vengo yo agarro un chilo y comienzo puro loco a apagarlo se va apasmado con hoja seca lo ibas a apagar dije lo que se queme viejo para que es bien bonito y le dije yo yo conozco a cama le dije yo y lo que va a decir es que le vamos a quitar lo natural a esto le dije y el vino a quemarlo no pero ¿sabe por qué lo hice? porque todo dijo usted no le gustan los negros entonces para que le parezca a mí como que es chocolate está rico cama cama está rico don Johnny está rico el azúcar el azúcar lo va a echar cada quien no usted dijo que mielita no es que es lo mismo cama le va a quitar el sabor al carajo si le va a quitar es que le va a quitar mejor mejor que no el dulce no hombre guácala y no esa quedó esa quedó nada si porque le gritamos ya llevaba el azúcar hoy tu idea ay no ustedes pasan gente que parecemos gente de campo pero no tenemos la mentalidad de la gente de campo venimos a cocinar leche sin cucharas don Johnny tome es que yo ahí me tengo que ir ah vaya que le vaya bien arroz en leche arroz en leche de brasil pero a quemarme llegué yo me quemé aquí me quemé cuando le iba a comer a costar me quedó que tengo miedo quiero ver don pay no sabe mejorcito necesito un poquito más de miel no 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 le falta un poquito más de miel ay no y nosotros sabemos lo que hacemos somos cocineros bueno cocineros viejos pay bueno aparte de eso que la misión es acabar una botella de esa esa garrafón de miel acabala hoy me la llevo por eso hay que cavarla no pero no es que ella es buena pero pero ya es del año pasado no es que todo el año pasado está buena yo lo ocupo bastante lo que yo lo había dicho ya por ese ya ¿le había negociado? no dime no sé si mira don pay le sirve este no no quitar los pelitos para qué no también digo que la vamos a sacar de algún vaso va cree que nos ha chicharro un vaso de robo probemos la prueba que va a la variedad chula y el que es tunca es que solo para estarse bueno este va que rico está miren solo le activan el nitrógeno si es que defensa y quien descubrió esa idea le gustó no me de verdad no es que la vez y piensa que es como como ella no 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 es que no le gusta miren es que esta galleta esta rio ponelo a secar esta buena va esta buena va que es hoy yo el diablo el apellido guerrero huele rico huele rico huele rico huele rico el de él ya está todos agarramos nuestro vasito más que para que se enfría está difícil eso si no si 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 ya esto hay que bajarlo la llama se apagó no es así como ya está jodida y no te has querido tomar el tratamiento y el problema tuyo una semana tiene que te dijeron y así no lo has querido tomar porque estaba aquí yo primera vez que voy a probar esto ay se va a caer se va a caer nunca lo ha probado julio como vas a creer que no si ha estado con nosotros y lo hemos hecho como dos o tres años si venimos con la gringa y prácticamente siempre ha sido como un reto no reto porque algo rico pero pero siempre le hemos dicho a todos que lo prueben es que lo hubiera agarrado uno de aquel lado y el otro de este lado cruzado ay chepe 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 usted que no es de campo chepe ay capitán